Hoy mi corazón está súper 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 feliz porque por fin hice mi decoración favorita de navidad Hola hey friends, ¿cómo están el día de hoy? Yo estoy muy contento porque nos hemos estado viendo creo que ya casi una semana todos los días Muchas gracias para todos los que siguen viendo los videos Espero que no los haya hartado con esta misteriosa voz Y bueno, el día de hoy les voy a enseñar una idea que ya había hecho hace un año De nieve cayendo de tu cuarto Pero lo hice con otros materiales y creo que esta idea está todavía mejor Puedes utilizarla para decorar tu cuarto y si tienes alguna fiesta, una posada Yo los hice más largos para que ustedes puedan verlos de fondo Pero también puedes hacerlos más pequeñitos y que solamente estén en el techo Para que dé el efecto como si estuviera cayendo la nieve y se deshiciera antes de que llegue a ustedes Entonces está súper padre, ¿no? Por favor suscríbete, suscríbete en el botón de acá abajo que dice suscribirse Y a un lado de este hay un botón de una campanita Dale click a ese campanita para que te notifique cada vez que yo suba un video nuevo Así que vamos a comenzar con este tutorial Lo único que vamos a necesitar es algodón, de esos que te venden en farmacia Hilo nylon que es hilo transparente Unas tijeras Y silicón caliente Lo único que vamos a hacer es recortar una tira súper súper larga de hilo nylon Y hacer bolitas súper pequeñas o muy grandes dependiendo de cómo quieres que se vea Con silicón caliente las iremos pegando en distintas secciones Ve dejando como 10 centímetros, 20 centímetros Haz unas tiras que tengan las bolitas más cercas, otras más lejanas Ya cuando tengas alrededor de 10 bolitas en cada uno Vamos a seguir haciendo las demás tiras ¿A poco no se ve súper padre? Yo voy a utilizar cinta de esta gigante para poderlas pegar en el techo y retirarlas cuando yo quiera Y listo Hilo Friends, ¿A poco no se ve súper padre esta decoración? Bueno, eso es todo por este video, espero que les haya encantado ¿Qué les pareció la idea? Está súper cool, ¿no? A mí me gustó muchísimo Bueno, hey friends, no olvides suscribirte en la parte de abajo que dice suscribirse, ¿no? Tampoco olvides seguirme en mis redes sociales que te dejo en la parte de abajo Que solamente tengo Facebook e Instagram Sígueme en Instagram porque todos los días estoy publicando como que historias Que estemos más en contacto, más cercanos Yo con mucho gusto, sí, aunque no me lo crean, también nos vamos a ver mañana Bye, los amo Chao Chau Chau